Con estas contundentes palabras, el actor de la serie Stranger Things se unió a la larga lista de celebridades en contra de Donald Trump. Y es que en tan solo 15 días de haberse posesionado como el nuevo presidente de los Estados Unidos, ha recibido 5 contundentes mensajes. Con esta avalancha de aplausos y gritos, la actriz de la versión americana de Betty la Fea se unió a la marcha en favor de los derechos de las mujeres en Washington, donde Madonna, además de crear conciencia, puso a muchos en su contra, lo que algunos califican como incitar al odio. Un Aston Kutcher emocionado envió un mensaje al mundo aclarando que la América de Donald Trump no es su América. Sin ni siquiera nombrarlo, enviaron un mensaje directo y contundente. Sin embargo, Trump ha respondido como suele hacer, por Twitter. Además de llamar sobrevalorada a una de las grandes actrices de todos los tiempos, Meryl Streep, como en sus películas, derramó más de una lágrima durante los Golden Globes. Estamos esperando sus mensajes en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse y visitar nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!